hola amigos como están los invito a ver este vídeo que es de suma importancia que van a aprender por qué es mejor cargar el celular para cargarlo que dejarlo pero la ventaja de apagar un celular que ustedes bien saben que lo que más consume batería de un celular es el sistema el sistema aún el celular tenga la pantalla apagada una vez se active la pantalla entonces la pantalla es el componente que más consume batería en un celular puede ser un iphone o en un android importa el modelo que sea lo que más consume batería en un celular es la pantalla por eso siempre tenemos que bajar un poco el brillo a la pantalla cuando ya queda menos del 50 por ciento de batería para que la batería dure un poquito más vamos a otra de las cosas también que consumen mucha batería son las aplicaciones muchas veces te agarramos cuando tenemos alguna aplicación abierta simplemente la cerramos para que esa aplicación no consuma batería pero lo que ustedes no saben es que cuando cierran las aplicaciones las aplicaciones se toman aproximadamente una hora o dos horas para de estar desactivada al 100 por ciento después de cerrar la pestaña o sea que como quiera que sea así el consumo de batería ustedes pueden ver esto le voy a aplicar donde van aquí tengo celular iphone y mano ahora mismo este todos los iphone ya tienen las herramientas de saber qué capacidad tiene la batería qué tiempo de vida para saber esto un iphone simplemente se van a configuración le dan todo para abajo hasta encontrar la opción de batería aquí le dan a condición y aquí dice que la capacidad máxima de esta batería al cien por ciento dice cien por ciento porque este teléfono completamente nuevo ahora lo acabo de sacar de la caja que la podemos ver este teléfono completamente nuevo y por eso dice cien por ciento en la batería esta otra de la cosa que mata la batería es poner el celular la cargar y a la misma vez usarlo ustedes saben que cuando estamos usando el celular está consumiendo una gran parte de la batería ya que la pantalla está encendida entonces como la carga le entra por un lado y la sacamos por otro a un celular cuando lo ponemos a cargar este recibe 4.5 voltios desde el cargador entonces cuando estamos usando la pantalla la pantalla de consumo sería más grande que eso lo cual este la batería se confunde y también tiende a perder tiempo de vida así que si van a poner a cargar el celular tienen que ponerlo a cargar sin tocarlo cuando tengo un cien por ciento entonces éste lo retiran del cargador y le dan uso he escuchado también en los comentarios que hay muchos celulares que no llegan al cien por ciento aquí le voy a explicar cuando una batería no llega al cien por ciento eso es porque ya la capacidad máxima es menos del cien por ciento puede que sea un 60 llega a un 80 en caso de que un celular tenga un 80% de capacidad máxima en la batería y llega un cien por ciento el cien por ciento va bajar muy rápido hasta llegar al 80 por ciento eso es usando los dos segundos y la batería va a bajar al cien por ciento así que ese es el otro motivo por el cual los celulares muchas veces lo ponemos a cargar llegan al cien por ciento y en menos de cinco minutos entonces bajan a cero bajan a 10 o al 20 por ciento eso es porque la batería de la capacidad máxima está muy bajita y lamentablemente la batería no puede retener la carga así que yo recomiendo que si un celular tiene menos del 50 por ciento capacidad máxima o hasta un 60 por ciento ya tienen que hacerle un reemplazo de batería en la descripción del vídeo le voy a dejar ahí unos cuantos vídeos como reemplazar una batería de iphone profesionalmente así que le voy a dejar el link debajo en el vídeo para que en caso de que su celular tenga menos del 50 por ciento o el 60 por ciento ustedes pueden aprender cómo reemplazar la batería aún aquí le voy a presentar a la otra muestra de mi celular el cual estoy usando ahora mismo mi celular tiene el 99 por ciento mi celular tiene aproximadamente que lo compré a cuatro meses es sabio darle mantenimiento a la batería lo que él estaba aplicando no usarlo cuando está cargando y eso ha hecho que la batería este me dure un poco más me dure un poco más así que les recomiendo hacer lo que le estoy diciendo también la otra ventaja de cargar un celular apagado es que puede cargar el 30 por ciento más rápido que cuando está encendido un celular apagado en caso por ejemplo de que tengamos alguna reunión y el celular esté completamente muerto o alguna emergencia usted lo apagan entonces una vez lo paguen lo que hacen es que lo dejan ahí y el celular le va a cargar el 50 por ciento más rápido que cuando está encendido porque como le explico aunque el celular tenga la pantalla apagada aún sigue consumiendo batería esto es un tips que lo estoy diciendo para que su batería sea más duradera ya que toda batería tiene un tiempo de vida así que tenemos que darle un buen uso al celular para que tengamos celular por mucho tiempo no olviden suscribirse a mi canal compartir el vídeo si de gran ayuda y esto es todo por ahora hasta la próxima